¡Rudy! Otra vez el 2 contra 1 ante Rudy Begich, 5 segundos de posesión Se la va a jugar Rudy 2 segundos, se la tiene que jugar Rudy ¡Vaya triple de Rudy! ¡Qué ganastón esto! Esto es el talento ¡Vaya triple! No, la dan de 2 La dan de 2